Intercambio de experiencias, conversatorios y aprendizaje de la mano de expertos. Todo eso girará alrededor del primer encuentro entre estudiantes de comunicaciones y docentes de la Universidad Católica de El Salvador. Los temas a abordar serán desde la perspectiva de la paz. La Universidad Católica, como ustedes conocen, apuesta por su misión en cuanto al desarrollo de la dignidad de la persona humana, al bienestar común y, sobre todo, busca que sus futuros comunicadores, periodistas, comunicadores institucionales, tengan en cuenta y como sello personal la búsqueda de la verdad y del bien común. Ha surgido como una necesidad para establecer un campo para que los jóvenes puedan tener contacto en un diálogo amistoso con personas profesionales en esta rama y de forma que compartan experiencias, conocimientos, que es muy importante para la formación de los futuros comunicadores. Dicho encuentro se celebrará este miércoles 13 de noviembre desde las 7 de la mañana. Para ello se contará con reconocidos comunicadores, donde el tema de la paz será de suma relevancia. Sientan el gran llamado al que tienen para la sociedad, a la que van a servir y, sobre todo, que se diferencien del resto, que son los comunicadores de la Universidad Católica de El Salvador que deben de caracterizarse por muchas cualidades. Obviamente una de ellas es la ética, la búsqueda de la verdad, la defensa de la libertad, la justicia y, sobre todo, la caridad social. La universidad ha procurado promover en los estudiantes de comunicaciones que podamos ser también factores activos en la promoción de la vida, en la defensa también de la paz y que lo que vamos a concretar en nuestro medio de comunicaciones podamos también proponer. Los ponentes versarán sobre los retos éticos del comunicador, constructores de paz, y medios de comunicación, entes constructores de paz. La actividad busca también fortalecer los valores de los futuros comunicadores. A fin de promover espacios concretos en hacer conciencia acerca del rol tan importante y trascendental que tiene el comunicador en cuanto a retos éticos se refiere. Este primer encuentro se denomina Unidos Somos Paz y será realizado por estudiantes de cuarto ciclo de la carrera Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Católica de El Salvador. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.